hola buenas a todos espero que anden muy pero muy bien en esta ocasión vamos a hacer en uno de los finales que me pasó uno de los suscriptores me lo pidieron varios también es un final de álgebra de cbc de exactas y básicamente para este fue más o menos de la fecha entre 2012 2010 así que es uno de los que me estuvieron pidiendo bastante por ser uno de los finales más completos y y bastante desafiantes así que bueno justamente un poco la idea de hoy va a ser hacer un vídeo distinto si yo como ustedes saben en la publicación armé un borrador y básicamente deje las respuestas antes de hacer este vídeo con lo cual la idea es vamos el vídeo conversado sigue un poco hablado y explicado un poco paso a paso pero más dinámico así que bueno si este formato también les gusta y quieren que lo sigamos haciendo para próximas entregas por favor avísenos que eso no hay problema lo podemos tener en cuenta ojalá que este vídeo les sirva a todos los van a venir ahora o más adelante no hay problema generalmente el bueno es que estos temas se repiten mucho así que si ustedes ven este final y lo van a ver más adelante les va a servir también les deseo muchos éxitos a todos ojalá les guste y cualquier comentario duda o consulta por favor déjenlo en la caja de comentario es abajo que vamos a estar atentos de que nada mucha suerte y acá vamos bien vamos a ver en este caso por ejemplo si lo que pide el problema es nos dan una recta l sin landa que es 102 más 1 menos 11 y la idea es tratar de encontrar los puntos de esa recta que están a distancia 3 del punto 111 y cómo hacemos esto bueno básicamente la idea es la siguiente a nosotros nos piden la distancia entre los puntos y entonces básicamente la idea es recurrir a la fórmula de distancia que es aplicar cuando tenemos que calcular distancia entre los puntos la resta entre los dos vectores y luego el módulo de la resta entre esos dos vectores entonces por ejemplo en este caso lo que vamos a tener en cuenta va a ser a su vez decir bueno pensemos en qué punto puede ser perteneciendo a la recta l vamos a llamarle p asterisco como puse ahí abajo p asterisco lo armó a través de desarrollar la fórmula que la que estoy pintando el amarillo la fórmula de él sigue haciendo la distributiva de landa con el vector 102 y entonces me va a quedar landa 0 y 2 landa y luego sumando componente a componente el punto que está digamos libre del otro lado el 1 menos 11 y me queda ese combo de p asterisco que es el que ustedes ven ahí en pantalla entonces una vez que tengo eso que es un punto abstracto porque yo lo conozco hasta ahora el valor de landa lo que voy a hacer es hacer la norma la resta entre ese punto y el punto p que es el que me piden si entonces lo que tengo que hacer es calcular la distancia entre ambos puntos y haciendo la norma de la resta entre asterisco y p si es lo que voy a calcular ahora también que recuerden esto primero voy a centrarme en hacer la resta puntual componente a componente entonces por ejemplo tengo la componente x el primer vector que es landa más 1 la componente x el segundo que es 1 cuando hago la resta me queda landa más 1 menos 1 cuando hago lo mismo con la componente y me queda menos 1 y 1 menos 1 menos 1 y luego cuando hago lo mismo con la componente zeta me queda 2 landa y más 1 menos 1 del otro punto entonces una vez que tengo todo esto si lo voy a tener en cuenta es básicamente que ya tengo la expresión completa de mi punto y entonces ahí lo que voy a tener es que si usted se fija vamos a emprolijar la ecuación de p asterisco menos pero acuérdense que esto estamos calculando lo con módulo si entonces en este caso lo que vamos a ver es que esa expresión resumida me queda si como la norma de landa menos 2 y 2 landa o sea tengo las tres componentes y obviamente tengo las componentes de landa que no conozco el valor todavía entonces tengo que sostenerlo si tengo que sostenerlo con una norma si entonces para sacar la norma lo que voy a hacer es lo que va a la norma igual a 3 y después eso sale con pitágoras entonces para hacer pitágoras básicamente lo que hago es aplicar la raíz cuadrada de todos los las componentes al cuadrado y luego la sumo y entonces tengo landa al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 landa al cuadrado y después de ahí en adelante es despejar esa ecuación entonces por ejemplo agrupo los landa al cuadrado consigo mismos los números consigo mismos y y lo despejo llego finalmente a que me queda landa al cuadrado es igual a 1 y luego tengo que landa me puede quedar o más 1 o menos 1 las dos respuestas negativas positivas son válidas entonces lo que voy a tener en ese caso es que tengo dos puntos en landa sucesivamente en uno y en otro y con eso los obtengo finalmente fíjense ahora el segundo caso no yo ahora estoy en r4 tengo dos puntos y de cuatro variables cada uno y esos dos puntos son soluciones del sistema no homogéneo a por x es igual a b entonces la idea es una solución de a por x es igual a b que cumple a su vez x2 más x4 es igual a cero es a uno de los puntos que está puesto ahí no yo tengo que aclarar algo que creo sin embargo que acá puede haber algún tipo de problema si en cuanto a lo que es la solución pero bueno básicamente yo encontré que la solución para mí es 2 3 2 3 1 menos 3 si alguno tiene alguna diferencia porque cree que hay otro valor que puede ser potable también por favor hábamelo saber pero por lo menos es lo que yo puede chequear con cualfram como planteé en este caso el ejercicio fíjense yo digo lo siguiente acá hay una base que es muy importante si yo tengo dos vectores que sé que son soluciones de un sistema es decir en este caso a por x es igual a b una tercera solución se puede pensar como una combinación lineal de estas primeras dos entonces yo voy a proponer de lo que estoy marcando acá que estas dos que la solución es una una combinación de las dos vectores que yo ya de antemano sé que son soluciones de ese dato del problema esto entonces lo pienso con un escalar a y b son dos escalares anónimos que cuando yo los multiplico y hago la combinación lineal entre ambos tengo la familia de soluciones de mi problema así entonces en este caso me queda el vector solución sigue como esto no a 2 a más b y menos b y menos a más b en cada una de las componentes no entonces ahora lo que digo es bueno perfecto la condición que me piden es esto que x 2 más x 4 es igual a 0 entonces yo si no lo sé de entrada lo que voy a hacer es forzar esa condición si entonces digo bueno perfecto empezamos por esto empezamos porque x 2 más x 4 sea igual a 0 y ahora voy a reemplazar los valores como lo que es lo que aparece acá si 2 a más b menos a más b es igual a cero y despejo a en función de b y lo que me queda en este caso es que a es igual a menos 2 b está bien yo justamente acá hago esta aclaración porque haciendo las cuentas si encuentro este resultado en este caso y para probarlo básicamente lo que se ve si justamente es acá se puede plantear de esta manera o se puede plantear como probando la independencia lineal de cada una de las soluciones que plantea el sistema lo que yo he visto en este caso sí es que por lo menos esta solución que es la de 2 3 1 menos 3 cuando uno hace la triangulación de gauss jordan sí que yo en este caso lo averigué con wolfram pero que ustedes lo pueden sacar si o sea haciendo la triangulación común si es decir planteando cada uno de los vectores ok y viendo cada una de las respuestas ustedes lo pueden sacar y ver si efectivamente este vector se anula o no se anula está bien entonces ahí básicamente lo que voy a tener es en cuenta que si efectivamente esta solución es combinación lineal de las primeras dos por lo tanto es una respuesta válida del sistema y ustedes lo pueden sacar también lo pueden saber como su espacio a través de esto no de que a me quede como menos 2b entonces esa es una buena solución de este problema en fin ustedes este otro caso donde yo acá voy a tener dos matrices a y b que son de 3 por 3 y este es un típico problema determinante no me piden hacer el determinante de algún momento el determinante de a por b inversa que es igual a 5 y después me dan el determinante de un tercio de a por b al cuadrado que es igual a menos 5 y con estos dos datos hay que sacar cuánto es el determinante debe me parece ser un problema digamos de sistemas de ecuaciones no es decir en este caso nosotros planteando ecuaciones por separado para cada uno de los módulos y de nuestro problema podemos ver cuánto nos queda en cada uno entonces por ejemplo yo acá a observar los siguientes fíjense que voy a tener el terminante de a por b inversa que me queda menos que me queda 5 si yo lo planteo en forma de ecuación primero que el producto del determinante de dos matrices me queda el determinante el producto de los determinantes por separado de cada una de las matrices entonces con eso lo voy sacando a su vez también hay una propia interesante que es que el determinante de una matriz inversa es uno sobre el determinante de la matriz original o sea que fíjense que esto estoy aplicando propiedades pura y exclusivamente determinantes que es lo que vimos la vez pasada entonces en los vídeos del canal lo pueden encontrar esto también entonces básicamente cuando yo lo que tengo es el terminante de la función inversa es uno sobre el determinante de la función original que en este caso si lo despejo como ecuación me va a quedar como determinante de a es igual determinante de 5b por supuesto que con esto sólo no alcanza el problema yo siempre tengo que tener en cuenta la misma cantidad de ecuaciones para la misma cantidad de incógnitas entonces yo necesito poder sacarlo así que pasa cuando ahora en la parte que voy a poner en verde sí que es lo que pasa cuando tenemos el determinante de un producto del producto de un escalar por una matriz primero que acá lo que es importante es el escalar lo puedo entre comillas sacar fuera sí pero tengo que elevarlo a una potencia que es efectivamente el tamaño que tiene mi matriz obviamente que las matrices cuadradas son solamente las que tiene determinante si mi matriz es de 3 por 3 como lo dice efectivamente el dato él la potencia tiene que ser 3 no tiene que ser 9 tiene que ser 3 que es justamente donde donde parte la propiedad de determinante que estamos viendo y luego partir de vuelta así como tengo a por b al cuadrado es a por b por b o sea que tengo un determinante de a por un determinante de b dos veces entonces me queda al cuadrado así entonces si esto lo desarrollamos fíjense que esto me queda determinante de a por b al cuadrado que es el dividido 27 que me queda menos 5 fíjense que estoy usando exclusivamente detalle de esto y ya a partir de acá con estas dos básicamente tengo las dos ecuaciones que necesito para poder despejar el determinante de b como las como las acomode eso depende mi necesidad yo en este caso lo que hice fue reemplazar el determinante de a si dentro de la ecuación de sustitución directa porque justamente la pregunta es sobre el determinante de b entonces directamente enfoque mis esfuerzos en despejar el determinante de b fíjense que puse determinante de b al cubo que es igual a menos 27 con lo cual el determinante de b si acabamos a completar las barras en el determinante de b me queda raíz cúbica de menos 27 y eso me queda menos 3 que esa sería la respuesta es el siguiente caso vamos a tener una matriz a de 3 por 3 y dice así el sistema a por x es igual a admite solución no trivial si alfa es igual a y nos dan determinadas opciones bueno acá tengo que hacer la aclaración de que esto parece si un debo tiene el riesgo de ser un problema con trampas vamos a ver primero está esta ecuación dice a por x es igual a x si nosotros nos podemos a pensar no es efectivamente una solución no es un tipo de problema de planteo de un sistema de ecuaciones común y corriente por el simple hecho de que tiene x la incógnita de ambos lados entonces para acomodarlo vamos a hacer lo siguiente porque justamente podemos apresurarnos con las conclusiones si no tenemos cuidado con este aspecto x al estar del lado izquierdo del lado derecho no es que lo que tengamos del lado derecho sea un vector de constantes al contrario del vector de incógnitas entonces para despejarlo yo lo que voy a hacer es lo siguiente digo bueno a por x es igual a x voy a restar x de ambos lados y para que mi ecuación tenga sentido hay que hacer este pequeño ajuste que es que yo voy a tener a menos y si porque ambos van a estar multiplicados por el vector x hay y la matriz identidad correspondiente que es de 3 por 3 que es el neutro de la multiplicación para este tipo de matrices o operaciones matriciales no va a afectar el resultado de mi cuenta y sin embargo lo que va a hacer es permitirme operar sin problema dentro de mi ecuación también entonces ahora fíjense de comillas puedo agrupar a menos y por x es igual a 0 y luego básicamente acá está el tema interesante cuando dice dice el problema que tiene solución no trivial básicamente quiere decir que sea una solución distinta al 00 sí porque qué pasa yo que estoy que estoy calculando estoy diciendo que mi matriz a menos y ya vemos la matriz b por decirlo a un sentido si estoy diciendo que b por x es igual a 0 y esto básicamente como solución trivial el x trivial es el 00 sí o sea obviamente que es lo que nosotros queremos calcular que cuando esto no es así entonces la idea es decir bueno primero que estamos hablando de que es una matriz cuadrada sigue haciendo la resta componente a componente sí donde voy a restar cada uno de los componentes la diagonal menos uno sí porque efectivamente eso es lo que estoy haciendo si fíjense que la matriz identidad me queda como 111 si al resto son todos ceros si lo que estoy haciendo simplemente es restar si cada componente la diagonal por uno el resto de los valores no los toco y por eso me queda así la matriz que ustedes ven si 2 menos 1 es 1 3 menos 1 es 2 y 6 menos 1 es 5 y lo que hago es sacar el determinante por qué porque a mí me piden solución no trivial entonces lo que yo estoy haciendo es calcular el determinante de esa matriz y viendo cuando ese determinante es igual a 0 porque eso me está diciendo que yo tengo un sistema compatible indeterminado es decir que va a haber una o más filas que van a ser combinaciones lineales de las otras ok y esa es la pauta que me va a dar entonces yo primero calculo el determinante a secas si el determinante que ustedes lo pueden calcular por el método de filas o columnas como prefieran yo acá ya les digo en este final estoy haciendo hincapié en el resultado y en el análisis de los resultados más allá del trabajo si operativo que eso ya les digo es libre y ustedes lo pueden ver según si lo toman de una u otra manera no hay problema y acá el determinante me queda como 4 menos 4a y básicamente lo que hago después es igualarlo a 0 porque justamente quiero sacar eso cuando mi sistema es compatible indeterminado lo despejo y ahí encuentro que a me queda menos 1 de hecho pueden hacer el doble check de ver qué ocurre cuando tienen la matriz y en este caso si es la matriz de si tienen un 1 determinate esa matriz cuando es 0 y van a encontrarse que si el determinante de la matriz es 0 una o más filas son lineamente dependientes de las primeras con lo cual el sistema puede admitir infinitas soluciones a eso es algo que apunta el resto del problema vamos a ver este caso que es el versículo 5 donde nosotros tenemos una función que va de R4 a R3 la transformación lineal obviamente se puede expresar como una matriz como ustedes saben esta matriz es de 3 por 4 4 es la dimensión del dominio y 3 es la dimensión de la imagen o codominio entonces la idea es probar si la función es monomorfismo si es epimorfismo y cuál es la verdad si es que hay alguna o que no es ninguna acá lo que es importante es lo siguiente yo hice dos cálculos que ustedes lo pueden hacer a mano pero esto es importante que lo entiendan conceptualmente cuando estamos hablando de monomorfismo estamos hablando de una función inyectiva y cuando estamos hablando de epimorfismo estamos hablando de una función sobreyectiva es decir, si es monomorfismo acá hay que tener en cuenta algo que es muy importante en este caso el núcleo de la transformación o de la función tiene que ser mejor dicho, la dimensión del núcleo en este caso tiene que ser 0 ¿por qué? porque si fuera no 0, fuera mayor 1, 2 o lo que sea nosotros tendríamos infinitas soluciones para o infinitas soluciones donde todas van a la misma imagen entonces en este caso la imagen es 0 por supuesto entonces lo que yo voy a hacer es fijarme la dimensión de la nulidad ¿qué es lo que estoy pidiendo acá? lo que le pedí a Wolfram lo que yo hice simplemente es al pedirle nullity de los vectores lo que hice fue a los vectores pensarlos como vectores fila estoy pensando en la nulidad de la matriz de transformadas entonces obviamente que el subespacio nulo es parte del dominio por eso está en R4 ¿está bien? entonces básicamente me fijo cuál es la dimensión y lo que veo acá es que la dimensión del subespacio nulo me queda 2 ¿sí? que es lo que dice acá esto es la dimensión de la nulidad de F entonces ahí se corta, digamos, no se cumple la propiedad de que la función sea inyectiva ¿sí? porque justamente no está esa relación de 1 a 1 que sí necesita la función para hacer monomorfismo ¿está bien? entonces ya sabemos que 1 es falsa ¿sí? entonces de dos opciones sabemos que por lo menos ya hay dos candidatos o es esta o es esta, ¿sí? alguna de las dos después viene la segunda que es si es epimorfismo ¿sí? que ahí es donde viene el tema de que la función sea sobreyectiva en este caso que la función sea sobreyectiva quiere decir que la imagen sea todo R3 fíjense que la función en el conjunto de llegada es R3 con lo cual yo tendría que tener o tendría que ser capaz de generar todo R3 con mi matriz para eso lo que tengo que hacer es fijarme porque ¿qué es lo que ocurre? la imagen de la matriz va a estar contenida en el subespacio columna que tenga esa transformada entonces ¿qué voy a hacer? voy a fijarme, acá ya les digo, uno de ustedes se puede fijar tomando los vectores columna, ¿está bien? la verdad que suena bastante feo esto con los colores así que lo voy a obviar bueno, básicamente me voy a fijar con las columnas cuáles de esas columnas son lineamente independientes entre sí ustedes lo pueden hacer, obviamente, si lo van a hacer a mano con Gau Jordan ¿sí? pero en este caso y ver cuáles son las columnas lineamente independientes por supuesto, acá nosotros tenemos cuatro pero necesitamos por lo menos tres lineamente independientes y lo que nosotros vemos es que la base, el subespacio de columna tiene dimensión 2 entonces ¿qué ocurre? en este caso, ¿sí? nosotros estamos viendo que la dimensión de la imagen en este caso es 2, ¿sí? entonces no genera todo R3 por lo cual tampoco es epimorfismo, ¿sí? entonces es falso con lo cual, ¿sí? la segunda condición de que sea falso en este caso es esta por lo tanto, la opción correcta en ambos casos es esto, ¿sí? que no es ni monomorfismo ni es epimorfismo fíjense este caso que es el 6, ¿no? yo voy a tener un plano pi, ¿sí? y una recta L y dice el problema, tengo una recta L' que es una recta contenida en L y que corta L, en pi, perdón, y que corta L entonces dice, ¿cuál es la intersección de L con L'? acá es más que nada importante utilizar la imaginación voy a hacer un pequeño dibujito para explicar qué es lo que aparece acá entonces fíjense que si este es mi plano pi y yo tengo que, a su vez, yo quiero la recta L' que corta L, ¿verdad? entonces, si yo la dibujo, la recta, ¿sí? la vamos a pintar acá en verde esta sería L', entonces en algún punto se van a intersectar con el plano, ¿verdad? y a mí lo que me pide el problema es que yo busque L con L' entonces el tema es así, si L está contenida en el plano O, ¿sí? L en este caso, supongamos que es algo así, necesariamente donde se corta L con L' va a ser el mismo punto donde se corta L, o sea, donde L se corta con L' L con pi y L con L' justamente, ¿por qué? porque si L está contenida en el plano O, ¿sí? en este caso, obviamente, es redundante, pero no puede escapar del plano, ¿está bien? por lo cual, de haber una intersección, ¿sí? tiene que ser necesariamente el mismo punto porque, ¿qué pasa? la otra alternativa de que L' no corte al plano sea, o que sea paralela, ¿sí? o que, sí, ¿sí? porque sea paralela y a su vez distinta del plano entonces, necesariamente, sí o sí, si lo planteamos de otra forma vamos a llegar a una falacia ¿está bien? es algo que no ocurre con lo cual, la intersección de L con L' es a su vez la intersección de L con el plano pi y acá esto es una buena noticia, ¿por qué? porque sin saber L' que no lo necesitamos porque fíjense que lo que pide solamente es la intersección entonces eso ya nos da la pauta de hacia dónde tenemos que apuntar el ejercicio porque no hace falta que encontremos la operación de L' para encontrar todo el resto sino que justamente necesitamos encontrar, ¿sí? la intersección del punto de intersección y con eso sacamos todo lo que necesitamos entonces fíjense, L, ¿qué es lo que hago? con la expresión completa de L, ¿sí? al igual que hicimos en los puntos anteriores la desarrollo, sí, hago la distributiva y fíjense que acá me queda, ¿sí? la expresión completa del punto, ¿sí? la anda menos 2 la anda más 1 y 1 en cada una de las componentes en X, en Y y en Z ¿sí? y para reemplazar en el plano lo que tengo que hacer es reemplazar en cada una de las componentes X, Y, Z que son las que tenemos hasta ahí, ¿sí? entonces en este caso yo voy a tener las componentes, las componentes por supuesto, ¿sí? las reemplazo en la ecuación y mi objetivo va a ser cuál de todos los infinitos la anda me va a dar exactamente ese punto que estoy buscando entonces lo planteo como una ecuación común y corriente donde lo que tengo que hacer es despejar ese la anda, ¿sí? entonces fíjense que ahora me queda menos 3 la anda más 1, que es igual a 4, menos 3 la anda que es igual a 3 y que la anda me queda menos 1 ahora obviamente tengo que chequear si mi respuesta coincide efectivamente con alguno de los puntos y cuando hago la sustitución efectivamente me queda que el punto es este, ¿no? menos 1, 3, 1, que es una de las respuestas que da el problema y con eso lo tenemos bueno, el siguiente punto, el 7 que dice lo siguiente si yo tengo una matriz A de 2 por 2 que es 1, 0, 1, 1, ¿sí? y una transformada T, ¿sí? donde en este caso me queda que A por X es igual a X por A ¿cuál es una base de T, sí? que pueda ser posible solución de mi problema? en este caso yo les diría lo siguiente como es un problema, digamos, se puede resolver de varias maneras pero lo que yo hice en este caso fue simplemente plantear mi matriz X, ¿sí? que es la que voy a pintar aquí en amarillo como justamente una matriz incógnita, ¿sí? no conozco las componentes, son 4 entonces digo, bueno, me queda como A, B, C, D, ¿sí? y lo que hago es reemplazo en la ecuación con el orden correspondiente, ¿no? si A es mi matriz, ¿sí? fíjense que en este caso estoy pintando los colores con lo que reemplacé abajo, ¿sí? A me queda como esto, ¿sí? si, 1, 0, 1, 1 y después tengo esta que es 1, 0, 1, 1, ¿sí? y luego lo que hago es hacer las cuentas ahora la distributiva, ¿sí? fíjense que del primer lado me queda A, B, A más C, B más D y en el segundo lado me queda A más B, B, C más D y D y lo que hago es igualar componente a componente, ¿sí? lo voy a apuntar acá distintos colores A que es igual a A más B que es esta ecuación, ¿está bien? fíjense que acá cancelo A de los dos lados con lo cual llevo a que 0 es igual a B ¿está bien? después vamos a tener que B es igual a B esto no lo escribo mucho como ecuación porque no tiene demasiado sentido, ¿está bien? no me aportó mucha información con lo cual lo puedo dejar ahí, no hay problema después tengo que A más C es igual a C más D ¿sí? que es lo que aparece acá que cuando cancelo me queda que A es igual a D y después voy a tener, ¿sí? en este caso esta que me queda como B más D que es igual a D que finalmente me queda como D es igual a D ¿sí? entonces cuando saco las cuentas ¿sí? me queda que X me termina quedando como A 0 C A y lo que hago es en este caso, ¿sí? lo que voy a hacer es decir bueno, tengo la primera componente que es A que le voy a pintar acá en azul ¿sí? que las voy a pintar como esto como generado por el 1 0 0 1 cuando lo saco como factor común también por fuera y después tengo el de C que en este caso queda solo y por eso lo pongo como 0 0 1 0 y de hecho por eso aparece como esta respuesta ustedes ven acá la primera, ¿verdad? y con eso lo tenemos observen ustedes el siguiente caso, ¿no? nosotros tenemos 8 que tenemos esta función de R3 en R3 ¿sí? que esta función nos queda ¿sí? con esa expresión que ustedes ven ahí y la idea dice el conjunto de valores K para los cuales F es isomorfismo ¿sí? es tal ¿qué quiere decir que una función sea isomorfismo? ¿sí? básicamente traducido al español el isomorfismo quiere decir que sea una función inyectiva ¿sí? esto quiere decir que sea monomorfismo y a su vez sea sobreyectiva o sea que básicamente sea inyectiva que básicamente sobreyectiva quiere decir que sea epimorfismo ya me había olvidado la palabra bueno, entonces en este caso la condición básicamente es la que voy a resaltar acá en púrpura que el isomorfismo tiene que tener si es una matriz de 3x3 o cuadrada por lo menos como es lo que estamos viendo en este caso si yo pienso la transformación como en su forma matricial como una matriz de constantes multiplicada por una matriz de incógnitas la matriz es cuadrada ¿sí? primero que para hacer isomorfismo no es condición necesaria pero no es suficiente que sea matriz cuadrada eso es una de las primeras y después que una vez que he hecho esto que el determinante de esa matriz sea distinto de cero ¿por qué? porque si el determinante es cero puede ser la dimensión de hecho del núcleo va a ser mayor que uno con lo cual ya no va a ser monomorfismo ¿sí? y tampoco el espacio columna va a tener la dimensión de su espacio de llegada entonces ambas condiciones se cumplen a la vez cierra por todos lados y es lo que tenemos que ver por eso llego a esa conclusión ¿qué es lo que hacemos después? básicamente fíjense que cada componente ¿sí? la vamos a pensar cada una de estas filas que estoy marcando acá en distintos colores ¿sí? son las filas ¿sí? de mi matriz la expresión de mi matriz que es lo que me va a quedar como transformada de cada una ¿verdad? que es lo que nosotros vemos acá ¿sí? si yo pensara en mi matriz A por X esto sería como lo mismo que ponemos acá X1 X2 y X3 que desarmamos la expresión que está puesta arriba al principio entonces la idea es decir bueno quiero calcular el determinante de esa matriz acá puedo usar el método que ustedes quieran método de columnas método por columnas por filas no hay problema y el resultado de ese determinante ¿sí? es este K cuadrado más 2K y lo que voy a hacer es forzar esa condición primero ¿qué valores me hacen de ese determinante cero? por lo cual los tengo que sacar y tomar en cuenta decir bueno van a ser todos los reales excepto esos valores que haya encontrado en este caso que son estos que ustedes ven acá ¿sí? son todos los reales excepto el 0 y el menos 2 que es la respuesta efectivamente del problema por ejemplo en este caso ¿no? en el ejercicio 9 nosotros tenemos un polinomio de grado mínimo ¿sí? que tiene A1 más I y A2 como raíces y tiene A1 raíz doble entonces acá la idea sería ¿cuál es el grado mínimo? ¿sí? que dice el grado de P bueno primera cuestión acá fíjense lo siguiente si tenemos una raíz compleja como esta que estoy marcando acá que es la A1 más I entonces la raíz conjugada ¿sí? tiene que estar sí o sí siempre que hay una raíz compleja la conjugada está que fíjense que fue la que puse acá llamándola como R2 ¿sí? si está A1 más I A1 menos I tiene que estar sí o sí entonces ya eso garantiza que por lo menos va a haber dos raíces ¿sí? por lo menos dos obviamente puede haber más y la respuesta del choice hay más de hecho ¿sí? ninguna se queda con dos pero esto es importante para entender por qué va a dar por lo menos por lo menos dos después dice el problema que tiene una raíz doble entonces esta frase de que tiene una raíz doble se puede interpretar de varias maneras pero que sea raíz doble tiene dos escenarios ¿no? que los voy a pintar acá en celeste si dice raíz doble ¿sí? en este caso digo si es una raíz real entonces puede ser n por 2 pero si es una raíz compleja entonces supongamos que va a ser van a ser dos van a ser complejo 1 por 2 y los conjugados del mismo también a su vez dos veces entonces ¿qué pasaría? si yo estoy considerando esto el problema no lo aclara por supuesto pero si yo estoy considerando este escenario este escenario sumando las dos que tenía al principio me van a dar 6 raíces que es una respuesta al problema pero a mí dice que es el mínimo entonces tengo el otro escenario que es que las raíces sean reales ya les digo si bien el problema no aclara que las raíces pueden ser reales o complejas como me está dando la condición de que el problema es de grado mínimo eso me esfuerza a que de las dos opciones sea tome la más chica que en este caso es de grado mínimo donde la cantidad va a ser solamente 4 las dos que tengo acá por ser una raíz real más las dos que tenía por la raíz compleja por eso observen ustedes lo que ocurre en el caso 10 dice la suma de las raíces del polinomio p de x que es el que estamos marcando en amarillo x al cubo más 4x al cuadrado menos x más 3 y el que está marcado en azul que es x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 4 menos 4 es igual a tanto que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá vamos a ver un poquito de teoría cuando tenemos polinomios de grados superiores donde nosotros vamos a llamar al polinomio yo voy a poner un ejemplo bien bien simple p de x donde vamos a tener por ejemplo a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d supongamos un problema anónimo de grado 3 común y corriente dice la cuenta que sumar las raíces simplemente es hacer el cociente entre el segundo la segunda constante es la que acompaña el grado de n-1 dividido el primero a eso se le llama a y b es decir si nosotros tomamos la nomenclatura donde nombramos las raíces en orden descendente es decir empezando por la potencia más grande en orden descendente en el alfabeto hacia las potencias más pequeñas es decir a, b y c y todas las que sigan entonces siempre siempre la teoría dice que la suma de las raíces es el cociente del segundo coeficiente sea cual sea este dividido el primero ¿está bien? si yo hago la cuenta por separado fíjense que tengo q sub x del primero la segunda que en este caso es 4 la primera que es 1 la cuenta me dice que es menos b dividido a o sea que es menos 4 dividido a 1 para el primero que es menos 4 si hago lo mismo con el segundo que me queda menos 2 y 1 cuando hago la cuenta con p sub x me queda menos menos 2 dividido a 1 que es 2 entonces en una de las raíces el primer polinomio me queda 4 la suma de las raíces del primer polinomio fíjense que acá lo probé con Welfand directamente le pregunté en castellano simple cuánto me da la suma de las raíces de ese polinomio particular y me dio la cuenta me dio que es menos 4 perfecto cuando hago lo mismo con el que está en azul efectivamente me responde lo mismo le pregunto en castellano simple cuánto me da la suma de raíces de ese polinomio y efectivamente me queda 2 con lo cual chequeo que corresponde a lo mismo entonces ahora una vez que tenemos la suma que es lo que ocurre que pasa cuando multiplicamos los dos polinomios que es lo que voy a marcar acá en amarillo es decir en la suma de las raíces de Q y P simplemente al estar los polinomios multiplicándose básicamente lo que debo hacer es sumar ambas raíces ok entonces fíjense que vuelvo a hacer la pregunta Welfand acá yo en este caso tengo las primeras raíces del primero que es menos 4 las del segundo que es 2 y cuando le consulto a Welfand cuál es la suma de las raíces pero el polinomio completo me dice que de vuelta es menos 2 ok la otra forma de resolver este problema es si yo hubiera hecho toda la distributiva que ya les digo me hubiera llevado un trabajo interesante porque son 4x4 términos con lo cual no se los recomiendo sobre todo en un final porque es mucho consumo de tiempo y es probable que se equivoque por el mero hecho de la cantidad de cuentas a hacer entonces para evitar ese problema lo ideal es ir directo con la teoría y si uno tiene la teoría bien es poco probable que se equivoque con otras cosas como pasa en este caso entonces los desafíos si lo quieren chequear pero esta es la respuesta completa del problema observen el caso del 11 yo acá en este caso voy a tener un subespacio B de 3x3 de R3 ¿verdad? es lo que estamos pintando en amarillo ¿sí? de tres vectores y una transformada de F de R3 en R3 que es una transformada que nosotros no la conocemos pero si sabemos la relación entre tres imágenes ¿sí? de F acá si ustedes prestan atención básicamente nos está diciendo la imagen de cada uno de los vectores de B esto no es casualidad justamente porque el ejercicio está orientado de esta manera ¿ok? entonces la idea es tratar de ver cuál es la matriz de la transformada que va del subespacio B ¿sí? o sea que básicamente transforma del subespacio B al subespacio entendemos canónico porque es el que está tácito que no está en el problema entonces la idea es entender conceptualmente qué es lo que está pasando acá ustedes observan lo siguiente voy a ir una por una ¿verdad? cuando yo hago F de 1, 1, 1 si yo estoy empezando vamos a decir así la primera línea que es esta ¿verdad? F de 1, 1, 1 ¿qué es lo que estoy haciendo? si yo a mi base B la llamo de esta manera ¿sí? B va a estar compuesta de tres vectores vamos a llamarle B sub 1 B sub 2 y B sub 3 ¿verdad? entonces por ejemplo al decir o al expresar un vector de coordenadas lo que estoy haciendo es que esa base me va a servir va a ser entre comillas mi base directora de mi problema y lo puedo tomar como que son análogos a mi problema es decir en este caso por ejemplo el 1, 1, 1 ¿sí? si es el primer vector de mi base va a ser en este caso para la base B el vector 1, 0, 0 en base B ¿por qué? porque es el vector que yo obtengo simplemente multiplicando por 1 el primer vector de la base y por 0 los otros dos ¿está bien? de la misma forma va a ocurrir con los otros dos fíjense yo tengo el 1, 1, 0 que es el segundo vector en base B al ser el segundo anulo los dos el segundo el primero y el tercero ¿sí? dejo solamente el segundo y me quedan efectivamente el 0, 0, 0 y de la misma forma en la misma naturaleza hago lo mismo con el tercer vector ¿sí? f en 1, 0, 2 me queda como anulo los primeros dos y el primero y el segundo y me queda este tercero ¿qué ocurre? acá lo que es importante es esto en la matriz de transformadas lo que voy a tener básicamente va a ser la imagen de cada uno de estos traspuesta ¿sí? entonces por eso elegí la tercera opción ¿sí? porque básicamente observen ustedes que coincide con cada uno de los que están puestos en mi problema ¿está bien? entonces por eso ¿sí? si los pintamos de los colores que íbamos a elegir al principio ¿sí? este es el amarillo que es el 2, 0, 4 que ustedes ven acá luego tenemos el verde que es el de la punta que es este y finalmente tenemos el segundo que es este pero hagan la prueba pero esta va a ser la idea central ¿qué pasa en el caso 12? ¿no? yo voy a tener una base B ¿sí? dos vectores que son el 1, 2 y el menos 1, 0 y una transformada F de R2 en R2 tal que la matriz que va de la base B a la base canónica es la siguiente 1, menos 1, 0, 1 ¿sí? entonces la idea es ¿cómo me queda la matriz de la transformada inversa? ¿sí? bueno, una forma por ejemplo es pensar en este sentido en la matriz inversa ahora hay un problema con esto es que simplemente la matriz inversa no sería lo más práctico porque acá hay un cambio de base con lo cual tenemos que usar otra estrategia ¿sí? entonces vamos a pensar la lógica ¿qué es lo que pide cada una de las transformadas? por ejemplo fíjense lo que voy a mencionar acá vamos a usar un púrpura por ejemplo a mí me dicen que la imagen del 1, 2 ¿sí? en mi base el 1, 2 es el primer vector con lo cual lo podría pensar como el 1, 0 en base B y la imagen simplemente es el primer vector columna que aparece acá que es el 1, 0 ¿sí? entonces siguiendo esa misma línea si la imagen de F en 1, 2 es el 1, 0 ¿sí? si yo aplicara la antitransformada en ambos lados ¿sí? es decir diría yo la expresión antitransformada no la conozco pero diría tengo la F inversa de este lado y F inversa de este otro ¿sí? lo que obtengo es anulo las Fs y obtengo la siguiente expresión F inversa de 1, 0 me queda el 1, 2 entonces ya con eso obtengo el primer vector columna que es el que yo pinté acá en amarillo ¿sí? es decir ¿cuál es la idea de esto? sin conocer necesariamente la expresión sí entiendo la relación entre cada uno y por eso la puedo mencionar de esta manera acá ¿está bien? esto es muy importante tenerlo en cuenta el mismo razonamiento puedo aplicar para el vector en verde ¿sí? que vamos a ver otro color acá sería el azul ¿sí? el 1, 1, 0 fíjense que acá si hago la relación entre el menos 1, 0 la imagen del menos 1, 0 me queda como el menos 1, 1 ¿sí? ¿por qué? porque el menos 1, 0 ¿qué es el menos 1, 0? el menos 1, 0 ¿sí? esto es la imagen del 0, 1 en base B porque es el segundo vector de la base ¿está bien? entonces y estoy respetando la estructura ¿sí? o sea los vectores de la base canónica ¿sí? de la base mejor dicho en base canónica de la base B son los que estoy viendo entonces lo que hago en este caso de vuelta hago lo mismo aplico F inversa a los dos lados ¿sí? F inversa y F inversa de este lado F con F inversa se anulan por eso acá desaparece la F la F inversa y F inversa me queda esta relación ¿sí? de F inversa de menos 1, 1 que me queda menos 1, 0 ¿sí? entonces en este caso lo que se puede hacer acá en el primero no había problema porque ya era un vector canónico el 1, 0 en el segundo caso no ocurre lo mismo entonces ¿qué tengo que hacer? tratar de pensar esto como combinación de los vectores canónicos ¿sí? fíjense que es un sistema de ecuaciones común y corriente lo que hago es usar el primer resultado para reemplazarlo en el segundo y así encontrar lo segundo que me falta que es lo que está en verde y acá me queda la imagen la inversa de F en 0, 1 que me termina quedando 0, 2 que es el segundo vector que está puesto acá vamos a ver el ejercicio 13 que consta en lo siguiente ¿no? yo tengo una base B ¿sí? de tres vectores que no conozco ¿sí? en este caso van a llamar B sub 1 B sub 2 y B sub 3 y B prima que es una combinación de los primeros vectores ¿sí? vamos a para no hacer tanto en chastre en este caso vamos a llamarlo de esta manera ¿sí? a estos vectores yo les voy a poner un determinado nombre a los vectores segundos ¿sí? vamos a llamarle supongamos B sub 1 prima a este B sub 2 prima y a este B sub 3 prima ¿sí? entonces esos serían los nombres de la base de B prima que fue un poco lo que puse en verde ahí y la relación entre cada uno ¿qué es lo que yo escribí acá? básicamente fueron los vectores en base B es decir por ejemplo en base B para no escribir B sub 1 B sub 2 y B sub 3 lo que hago es escribirlo como vectores de coordenadas de la base B entonces es mucho más cómodo porque ustedes hacen esa traducción al principio y solamente trabajan con vectores de números y dejan de trabajar con las fracciones ¿sí? porque sacan ese digamos esa condición o condicionamiento al principio ¿sí? y pueden trabajar con resultados un poquito más concretos nada más es un tema de estilo ¿cuál es la idea acá? dice que el conjunto de vectores de R3 cuyas coordenadas en base de prima son de la forma AAA es la siguiente acá tengo algunas dudas porque no llega a un resultado concluyente entonces puede ser que me haya equivocado les invito a que dejen sus comentarios en la caja de comentarios y después lo corregimos oportunamente pero básicamente ¿cuál es el planteo que hicimos? fíjense que lo que yo hice fue decir bueno B que es la base que está en amarillo ¿sí? bueno ya lo de entrada sabemos que es la base canónica comillas ¿no? de nuestro problema o sea va a ser la base de referencia por así decirlo de nuestro problema y la base B si B' que es esta ¿ok? yo la puse en coordenadas de mi vector o de mi base B larga ¿sí? entonces voy a tener fíjense B sub 1 a B sub 2 me queda como 1, 1, 0 porque no tengo B sub 3 en el primer componente después tengo B sub 1 más B sub 3 o sea tengo 1 B sub 1 0 B sub 2 y 1 B sub 3 y después tengo 2 B sub 1 más B sub 2 menos B sub 3 que me queda 2 1 menos 1 ¿está bien? entonces el tema es así a mí me dicen por ejemplo en este caso de la pintar en púrpura ¿sí? B' es de la forma AAA o sea que esta es básicamente ¿sí? AAA en base B' es la combinación de hacer ¿sí? A por B sub 1 más B por B sub 2 más C por B sub 3 ¿sí? entonces en este caso estamos hablando de la base B' ¿no? de la base B entonces yo tengo que respetar los vectores donde decían una combinación ¿sí? entonces decimos ¿no? vamos a decir en este caso esto tendría que hacer la combinación de escribir los vectores ¿ok? como corresponde o sea voy a tener por ejemplo en este caso si digo los vectores de la base B' va a ser una combinación del primero y el segundo ¿sí? y el tercero acá está el error acá me acabo de dar cuenta en realidad esto tendría que ser con menos B sub 3 ah no está bien es menos B sub 3 que queda de esta forma con el B sub 3 que queda con beta y menos gamma listo no dije nada eso entonces está bien entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿sí? fíjense que lo que voy a hacer es agrupar ahora por los vectores B sub 1 B sub 2 y B sub 3 y esto es importante porque ahora lo que voy a hacer es igualar componente a componente fíjense esta componente es igual que la componente A que es la que lo pongo de este lado ¿sí? luego tengo la segunda componente ¿sí? que en este caso me queda gamma más lambda alfa más gamma que me queda A perdón y luego voy a tener la tercera voy a pintar acá verde más oscuro que es esta B menos gamma que es igual a A bueno si esto funcionara bien debería quedarme ¿sí? que cuando hago la combinación de todo esto ¿sí? estrictamente lo que va a pasar es que me va a quedar ¿sí? en combinación esta respuesta que yo ya les digo no llegué a este resultado pero ustedes pueden ¿sí? entonces me va a quedar que me queda A A A me va a quedar como 1 1 1 es decir en alguna manera me van a quedar todas las componentes del mismo resultado ¿está bien? nada estos los desafíos si lo quieren ver lo quieren probar no hay problema más podemos hacer una pequeña cuenta acá fíjense que si yo tengo las dos ecuaciones 1 2 y 3 ¿no? si yo por ejemplo sumo la 2 más la 3 voy a tener alfa más beta ¿sí? que esto me queda como 2A ¿sí? si 2A lo reemplazo acá me queda que 2A más 2 gamma me queda 2A entonces en este caso 2 gamma ¿sí? perdón acá me quedaría solo entonces en este caso 2 gamma me quedaría como en este caso menos A con lo cual esto me quedaría como A menos A sobre 2 ¿está bien? y luego en este caso vamos a ver ¿no? fíjense que cuando tengo beta menos menos A sobre 2 que esto me queda como A con lo cual voy a tener beta más A sobre 2 esto me queda como A sobre 2 y luego finalmente me quedan que todos son como A sobre 2 que despejado me quedan que son todos iguales o sea me quedan alfa, beta y gamma son todos iguales que es igual a 1 y por eso me queda esta combinación que ustedes ven acá fíjense el caso 14 ¿no? este es un típico problema de números complejos donde nos dan Z que es un número complejo dice es la solución de una ecuación que en este caso plantean ¿no? los números reales la parte real de Z al cuadrado más 3 por Z conjugado me da un vector W y la idea justamente es despejar cuándo es ese vector W por la forma que tiene este problema básicamente no queda otra es un problema corto ¿sí? pero básicamente no va a quedar otra que desmenuzar los componentes de ambos números Z que es el que conocemos y W que es el que no conocemos y tratar de resolver tanto las partes real como complejas por separado si es que es posible entonces observen ustedes lo siguiente ¿no? nosotros vamos a tener acá por ejemplo yo voy a decir lo siguiente ¿sí? Z que es el número que conocemos que acá nos va a quedar como 1 menos 2 si vamos a pensar por ejemplo hacer cálculos auxiliares supongamos que tengo Z al cuadrado quiero sacar primero entonces Z al cuadrado simplemente voy a hacer el producto entre ambas Z ¿sí? lo que voy a hacer es la doble distributiva común y corriente ¿sí? productos del primero con primero segundo con segundo segundo con primero y así sucesivamente y fijarme cuánto me queda por supuesto acordándome las reglas ¿no? y cuadrado es menos 1 ¿sí? lo que va a pasar es que me va a quedar 1 más menos 4 que me queda menos 4 ¿sí? que es lo que ustedes ven acá y luego menos 2i menos 2i que me queda menos 4i con lo cual compacto me va a quedar como menos 3 menos 4i a su vez la pregunta me dice que es la parte real de Z al cuadrado o sea que de ese número simplemente lo que tengo que hacer es quedarme con la parte real y punto ¿sí? ahí terminó mi problema después pasa la parte esta del Z conjugado ¿sí? Z conjugado y nosotros al saber Z directamente Z conjugado es cambiar el signo de la parte imaginaria o sea si antes teníamos 1 menos 2i ahora vamos a pasar a tener 1 más 2i y 3 por Z conjugado es simplemente hacer la distributiva en esas partes ¿sí? entonces acá tenemos 3 más 6i con lo cual cuando sacamos la parte real de Z al cuadrado más 3 por Z conjugado ¿sí? lo que vamos a tener es en esta parte nueva ¿sí? juntamos los dos resultados ¿sí? la parte real que es menos 3 más 3 más 6i 3 con 3 se va y simplemente queda 6i volando y libre para nosotros vamos ahora con el problema 15 que consta de lo siguiente yo tengo un subespacio ese que es lo que ustedes ven acá y dice el problema el conjunto de los K perteneciendo a los reales para los cuales la dimensión de S ortogonal con proyecto ortogonal es 2 ¿no? ¿cuál es el resultado? bueno la idea de sacar es la siguiente primero tenemos que fijarnos las fórmulas del S ¿no? acá fíjense que nosotros tenemos 3 ecuaciones esto es un dato no menor ¿sí? ¿por qué es un dato no menor? porque tenemos 4 incógnitas porque estamos en la R4 por supuesto pero tenemos 3 ecuaciones ¿qué quiere decir eso? S perteneciente a R4 porque sabemos si lo acabo de decir recién que son 4 variables a su vez por el teorema de la dimensión S y su complemento ortogonal me tienen que dar la dimensión del universo completo que en este caso es R4 por eso planteamos que la dimensión de S más la dimensión de su complemento nos dan 4 sabemos que la dimensión de S ortogonal es 2 con lo cual cuando lo despejamos necesariamente la dimensión de nuestro subespacio tiene que ser 2 entonces nosotros vamos a forzar esa condición ¿por qué pasa? el subespacio si yo tomo individualmente cada una de las ecuaciones obviamente están todas igualadas a 0 porque fíjense que es este cerito que está igualado de este lado ¿qué quiere decir esto? que yo tengo que tener yo tengo 3 ecuaciones pero en realidad tendría que tener 2 ecuaciones y 2 incógnitas y mejor dicho 2 ecuaciones y 4 incógnitas voy a borrar esto porque está mal esto serían 4 incógnitas entonces ¿qué es lo que va a pasar? en este caso para que eso ocurra necesariamente debería anular una de las filas yo tendría que tener por lo menos 2 filas independientes entonces para hacer eso como esto es un problema que tiene varias incógnitas hay varias opciones pero lo que se puede hacer es tratar de triangular y ver efectivamente cuál es el resultado y si no ya que el problema es un multiple choice y se pueden tomar ese atajo es ir probando probando los resultados y ver cuáles funcionan y cuáles no ¿está bien? esto simplemente se los doy como sugerencia lo pueden resolver de una forma más abarcativa y después chequear los resultados o directamente probar si ya conocen de antemano la condición que necesitan ¿está bien? entonces en este caso yo lo que hice fue probar directamente las dos soluciones o sea probé por ejemplo acá el problema tiene 0 y tiene 1 a veces tiene las dos a veces tiene una de cada una para 0 ¿qué ocurre? cuando yo reemplazo por 0 ¿no? yo reemplazo por 0 ¿y qué es lo que ocurre? ¿no? al tener 0 ¿sí? mejor dicho acá yo lo había puesto así que vamos a volver a ponerlo al tener 0 ¿qué es lo que ocurre? tenemos dos filas ¿sí? que cuando yo las triangulo ¿sí? ¿qué le va a ocurrir? cuando yo reste por ejemplo esta sería la fila 2 y esta sería la fila 3 yo reste por ejemplo fila 3 con fila 2 voy a llegar a un valor acá donde me va a quedar que unos resultados es 0 ¿sí? cuando sigo reemplazando por arriba me va a quedar un resultado 0 ¿sí? que no es lo que estoy buscando ¿está bien? entonces una de las filas no me va a quedar linealmente dependiente de la otra sino al contrario me queda una variable libre yo lo que quiero es que me queden dos variables libres entonces este resultado no va ¿está bien? si yo pruebo con k igual a 1 la cosa es distinta porque ahora yo reemplazo por 1 triangulo y observen ustedes lo siguiente la fila 2 me queda exactamente el doble que la fila 3 en el paso siguiente a esto cuando yo termine triangular lo que va a ocurrir es que todo esto se anula y efectivamente llego a la situación que tenía al principio dos ecuaciones con cuatro variables con lo cual tengo dos grados de libertad y la dimensión de mi subespacio es dos entonces por eso la respuesta a este problema es uno bien en este problema tenemos una función de r3 en r3 que es un donde nos dicen tenemos una función que es un proyector tal que la imagen me queda como este vector que ustedes ven acá el 1,0,0 y el 0,2,0 entonces dice el problema ¿cuáles son los autovalores de f? puede ser un problema digamos duro porque generalmente los autovalores nosotros los sacamos a través de las matrices y en este caso no tenemos esa información pero podemos recurrir a otras técnicas como en este caso la siguiente pensemos primero que es un proyector el proyector es una transformación tal que cuando yo hago la transformación compuesta consigo misma me da lo mismo que si yo hago la transformación en sí misma y estamos hablando de un vector B anónimo entonces es un tipo de transformación especial entonces ¿qué ocurre? tengo un dato interesante que es cuánto me queda la imagen entonces yo al tener la imagen del saber estos dos vectores puedo en este caso hacer las cuentas con esos dos vectores puntualmente al ser una composición yo acá lo que hice fue hacer un diagrama digamos de imagen común y corriente una composición es una función una continuación de la otra en serie así como si fueran las máquinas de una fábrica entonces por ejemplo tengo la transformada P que en este caso es la transformada vamos a decir así la transformada se llama F pero P es la operación completa entonces por ejemplo yo tomo 100 cuando la imagen de 100 va a ser 100 por supuesto y después eso me va a quedar de vuelta 100 yo esto no lo sé de antemano pero yo esfuerzo la condición porque conozco la condición que le da ese problema ¿se entiende? de la misma manera hago lo mismo con el otro el de 020 porque también corre la misma suerte entonces esto es importante tenerlo en cuenta a su vez al decirme que es autovalor tiene que satisfacer la ecuación de los autovalores que es la matriz por un vector me da lambda por ese mismo vector entonces yo tengo que pensar lo siguiente en este caso si yo digo que mi imagen tiene dimensión 2 ¿qué quiere decir eso? por el teorema la dimensión en este caso la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me da la dimensión del dominio que en este caso es R3 o sea la dimensión de R3 o sea que esto me va a quedar 3 sé que la dimensión de la imagen es 2 y por lo tanto la dimensión del núcleo necesariamente tiene que ser 1 eso que ocurre eso que implica que el lambda uno de los landas va a ser 0 necesariamente sí o sí y después está el otro tema de qué pasa con el lambda que corresponde con los vectores del proyector bueno esto es simple la transformación del proyector no cambia los vectores porque justamente por ser un proyector la imagen me da lo mismo yo meto el 1,0,0 me da el 1,0,0 meto el 0,2,0 me da el 0,2,0 entonces en este caso hablo de que es un autovalor doble entonces se cumple por un lado tengo 3 autovalores porque estamos hablando en matriz de 3x3 uno es doble y otro corresponde con el lambda 0 por eso la opción es esta que uno me quede 1 y el otro me quede 0 fíjense este caso que es el 17 yo voy a tener en este caso una base B de 3 vectores B1, B2 y B3 de base de un espacio B y tengo una transformada que va de B a R3 con estas relaciones que ustedes ven acá la imagen de B1 me queda 1,2,0 la imagen de B2 me queda 0,1 la imagen de B3 me queda 1,1,1 entonces la idea es encontrar cuál es el núcleo de esa transformada pensemoslo de la siguiente manera cuando hablamos del núcleo estamos hablando de que la imagen un vector que pertenece al núcleo su imagen va a ser 0 por eso yo estoy pensando la imagen es una combinación lineal de lo que yo conozco que es la imagen en este caso las imágenes están dadas por las imágenes de los 3 vectores del 1,2 y el 3 y acá lo planteé como una combinación lineal es decir elegí un A un B un C que son números reales aleatorios lo puse en combinación lineal multiplicando los números con los vectores y eso me da la imagen y sé que la imagen vale 0,0,0 que es lo que nosotros vemos acá entonces lo que hice fue básicamente decir bueno ya que conozco los vectores plantearlo como una ecuación decir bueno el 0,0,0 como me puede dar como combinación de esos vectores inicialmente por supuesto entonces esto fíjense que una vez planteado es un problema simplemente de incógnitas que tengo que despejar porque en este caso yo voy a tener el 0,0,0 que es combinación de este sistema A más C después 2A más B más C y después tengo B menos C cuando lo resuelvo obtengo esto la solución que me queda que B es menos A y que C es menos A cuando lo reemplazo en cada uno de estos me queda este vector que es el A por cada uno de estos que me queda B sub 1 menos B sub 2 menos B sub 3 igualmente fíjense que a mí me dio este y la respuesta es exactamente el mismo pero con un menos 1 no importa porque en general lo que estoy sacando es el núcleo entonces estoy diciendo por ejemplo que el núcleo de F va a estar generado por A por un vector vamos a llamarle a este vamos a llamarle B sub prima pero en este caso sería A puede ser cualquiera supongamos que yo lo llamo A puede ser menos 1 entonces también puedo usar como base en este caso esto menos B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 o mismo puedo usar cualquier múltiplo no importa porque son todas combinaciones lineales de lo mismo vamos a ver este caso que es el 18 donde nosotros tenemos lo siguiente tengo 3 sub espacios de R4 de igual dimensión tal que S1 más S2 me queda el espacio que ustedes ven ahí X perteneciente a R4 tal que X3 vale 0 y S1 más S3 me queda ese otro sub espacio que es X1 más X2 más X4 que me queda igual a 0 entonces ¿cuál es la idea? la idea es decir bueno ¿qué ocurre con las dimensiones? primero ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? voy a armar por ejemplo lo que estoy planteando en amarillo si yo tengo la dimensión de una suma de sub espacios acá estoy hablando del teorema de la dimensión ¿si? la dimensión de la suma de sub espacios ¿qué va a ser? la suma por separado de las dimensiones por separado menos la dimensión de la intersección ¿está bien? y eso lo voy a plantear para los dos escenarios que me plantea el problema esto que estoy pintando en amarillo es para el primer caso ¿si? para esto que me plantean acá ¿está bien? de la misma forma voy a hacer exactamente el mismo para el subespacio que estoy pintando en celeste que es la suma del S1 más el S3 ¿si? entonces es esto este mismo escenario de este lado entonces esto es hasta ahora la teoría pura ¿si? ahora fíjense que acá hay algunos detalles no menores ¿si? por ejemplo como este que dice que los tres son de igual dimensión entonces yo en vez de trabajar con tres letras podría trabajar con una sola porque yo diría si la dimensión de S1 es igual a la dimensión de S2 que es igual a la dimensión de S3 podría trabajar directamente llamémosle D por decir algo ¿si? entonces diría bueno miren cuando saco las dimensiones estas dos ecuaciones son iguales ¿por qué? porque al decirme por ejemplo que S1 más S3 son cuatro incógnitas ustedes fíjense esto son cuatro incógnitas con una ecuación eso me marca de que los dos son de tamaño 3 ¿si? S1 más S3 es de tamaño 3 por este motivo que yo les acabo de decir ¿cuántas incógnitas tengo? ¿cuántas ecuaciones tengo? ¿si? y fíjense que son gemelas las dos ecuaciones porque si yo acá voy a tener que las dos son iguales y las dimensiones son distintas bueno eso tengo la posibilidad entonces cuando yo reemplazo 3 me queda D más D menos D de la intersección que esto sí es distinto S intersección con S si estas dos son iguales por lo menos tengo el caso de que estas mínimo tienen que valer 1 ¿si? si valen 1 1 más 1 es 2 menos otra cosa no puede valer 3 con lo cual rectifico no pueden valer 1 pueden valer 2 como mucho ¿si? ¿por qué? porque 2 más 2 es 4 ¿si? y la intersección mínimo tiene que ser de tamaño 1 entonces en el escenario de lo que nos plantean acá sí o sí las intersecciones tienen que tener tamaño 1 y a la vez cada uno de los dos tiene que ser dimensión 2 por eso esta es la opción correspondiente en el caso 19 fíjense que ocurre lo siguiente yo tengo H sin que es este subespacio de R4 son son 4 variables y una ecuación con lo cual tiene dimensión 3 después tengo F que es una transformación lineal que cumple las siguientes condiciones el núcleo de F está incluido en la imagen de F que a su vez está incluido en H y después tenemos el 0,1,1,0 que no pertenece a la imagen de F entonces la idea es es decir yo tengo la condición de que la dimensión de la imagen de F es 3 y el núcleo de F es la imagen de F entonces tengo que ver cuál es falsa si hay una que es falsa y hay una que es verdadera yo acá señalaré que las dos son falsas ¿por qué? fíjense yo sé que la dimensión de H es 3 ¿eso qué quiere decir? que si el núcleo piensen en este vamos a hacer este razonamiento ¿si? dice el núcleo de F está incluido en la imagen de F que está incluido en H entonces el tema es así yo puedo pensar ¿si? que las dimensiones curran la misma suerte ¿si? la dimensión del núcleo me queda incluido en la dimensión de la imagen que a su vez me queda incluido en la dimensión de H en el peor de los casos supongamos que son todas 3 ¿si? con lo cual tendrían que ser todas iguales ¿no? bueno acá ya estamos en una contradicción ¿por qué? este caso no puede ser porque por el simple motivo ¿si? de que dimensión del núcleo de imagen no pueden ser iguales acá cumple la condición de que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me queda la dimensión en su espacio de salida que en este caso es la de R4 que es 4 entonces yo digo si esto es 4 como efectivamente ocurre acá no puede darse esta combinación para que sean 4 yo vamos a jugar puede ser que el núcleo sea 0 y la imagen sea 4 ¿si? entonces en este caso sería falsa la primera puede ser que 1 sea la dimensión del núcleo y 3 sea la dimensión de la imagen ¿si? pero entonces sería falsa la segunda y tenemos que pueden ser 2 y 2 pero entonces en este caso no sería cierto el tema de la primera entonces en este caso tenemos que tener cuidado y acá hay otro tema que dice que el 0,1 fíjense lo siguiente que el 0,1,1,0 no pertenece a la imagen si nosotros nos fijamos eso pertenece en este caso al subespacio H con lo cual la imagen ¿si? en este caso de estar incluida en subespacio H no estaría incluido para este subespacio con lo cual las dos son falsas vamos con este último caso donde fíjense nosotros tenemos B que es este subespacio de 3 variables y F que es esta matriz transformada donde es una matriz que va de 3 e 3 donde tenemos la matriz de base B ¿si? de F que es esto entonces la idea es encontrar la inversa de menos 1,1,1 entonces pensemos lo de la siguiente forma ¿no? pensemos en la imagen correcta lo que yo me estoy marcando en verde el menos 1,1,1 la imagen de que es lo que estoy pintando acá en verde ¿si? la imagen del menos 1,1,1 es si lo pensamos en términos de la base B es el vector 0,1 0 de la base B porque anulo el tercero y el primero y me queda esto que en este caso es el menos 1,2,0 ¿por qué? porque la matriz de transformadas es la transformada de la segunda columna siempre siempre esto ocurre así ¿está bien? entonces en este caso ¿qué es lo que hago? para pensarlo ¿si? de esta manera ¿si? tengo que pensarlo como la antitransformada es decir en este caso tendría que ver quiénes me van a dar como imagen yo sé que acá en este caso me da el menos 1,1,1 ¿si? como imagen entonces digo bueno lo pienso como un sistema de ecuaciones digo bueno ¿cuál es el vector que me va a dar esa imagen? entonces lo pienso en este sentido ¿si? decir bueno como una combinación de los vectores ¿ok? del A y del B que en este caso los tengo ¿si? de mi cuenta más el C por supuesto y lo planteo como un sistema de ecuaciones común y ahí lo que saco es qué vector de la imagen del dominio me da esa imagen entonces fíjense que simplemente es plantearlo como un sistema extendido de Gauge Jordan ¿si? en este caso lo hice con Wolfram pero esa es un poco la idea y acá lo que me da es que es el vector 1,1,1,3 como es el primero que ustedes ven esto ha sido todo chicos espero que les guste este video este nuevo formato si les pareció interesante háganmelo saber en la caja de comentarios si quieren volver al formato anterior un poquito más detallado también háganmelo saber no hay problema estamos probando qué es lo que funciona qué es lo que no como siempre les deseo muchos éxitos a los que vayan a rendir gracias por apoyarnos en el canal gracias por suscribirse porque eso nos ayuda a crecer a seguir adelante y nada les mando un abrazo muy grande a todos y buenas vibras para lo que viene saludos gracias 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 gracias